María Dolores Guldris, colectivera de la Ciudad de Rosario, un gusto que estés en el programa. Bueno, muchas gracias, muy amable por invitarme, te agradezco Antonio. Bueno, carnet, ¿qué tipo de carnet tenés, no? Tengo carnet, se llama licencia. Licencia profesional, tengo de la licencia A a la E. Todas las categorías. Todas las categorías. Podés conducir desde una... Desde moto hasta un camión articulado, así es. Bien, mucha especialización, digamos. Sí, muchas, sí, sí, cuento con varias capacitaciones hechas. También cuento con la licencia interjurisdiccional, la Linti. Así que sí, vista para salir a la calle siempre. Y vista perfecta, ¿no? Sin problema en la vista, no se puede decir. No, no, por eso no uso. No, se puede. ¿Se puede con...? Sí, se puede con lentes, sí, se puede. Bien, bien. Todo se puede hoy en día. Bien, y Fierrera, ¿no? Porque te veo ahí subir fotos conduciendo vehículos. Sí, desde muy chiquita, me encantan, me encantan todo lo que es conducir y que tenga ruedas, me encanta. Me encanta conducirlo. Ahora, ¿por qué te empezaron a gustar este tipo de actividades? ¿No? La conducción, una actividad arriesgada, que requiere mucha atención, estrés. Siempre cuento que vengo de una infancia bastante dura, vengo, yo siempre cuento que vengo de una villa miseria, desde muy chica. Y cuando a mí se me recuerda, desde muy pequeña, me han visto en un cajón de manzana, sentada, imaginándome que era un auto. Y yo queriendo conducirlo. Así que, cuando llegan mis 15 años, toda mujer anhela su fiesta de 15 años con vestidos, yo anhelaba tener una moto. Yo quería una moto, quería una moto, quería una moto, a mis 18 años, empecé a trabajar a mis 15 años, empiezo a trabajar y a mis 18 años la puedo conseguir y me la compro. Y ahí fui escalando. De la moto pasé al auto y así. Y ahora estoy tratando de juntar para comprarme el camión, pero no llego nunca. Está caro. Son un poquito caros, ¿no? Sí, sí. Varios, varios millones. Por ahí hay algún usado. Bueno, pues, pero está caro. Colectivera, ¿no? Sí, sí. Hacés los traslados, digamos, de alguna manera, para OPROME. Sí, así es. Traslado niños y niñas en la ciudad de Rosario, desde diferentes puntos de la ciudad hasta la escuela María Teresa de Calcuta. Eso diariamente, ¿no? Sí, de lunes a viernes. Bien, y una actividad, digo, muy interesante porque uno va conociendo experiencias, diferentes barrios. Sí, por supuesto. Sí, barrios, dentro de Villas Miserias también. ¿Cómo conseguiste el trabajo, si se puede saber? El trabajo lo publicaron, me anoté y milagrosamente me llamaron. Claro. O sea, tiene un colectivo PROME directamente que hace el traslado. Sí, que hace el traslado. Así es. ¿Cuántos chicos trasladabas por día? Más de 100. Porque se hacen dos viajes. En un solo viaje no entran todos, así que se hacen dos viajes. Varios de ellos en riesgo, ¿no? Digamos, con diferentes carencias. Sí, sí, sí. A diferentes escuelas religiosas principalmente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la relación ahí con la gente de la iglesia, la gente de PROME? Sí, hermosa, hermosa. No, no, no. Es impagable. La conexión que uno hace con esos niños y niñas es impagable. Maravillosa. Ellos tienen demasiado amor para dar. Así que, bueno, ellos suben al colectivo y es un choque los cinco y palma. Y, bueno, les pongo música y el colectivo ATR todo el día. Me decías, Zenós, que tu sueño de alguna manera es trabajar fijo como colectivera, digamos, el transporte urbano del pasajero a Rosario. Sí. O como camionera, inclusive. Sí, 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 sí. Yo a mí siempre cuento que me gusta subir escalones y mirar todo para abajo. El auto ya me quedó chiquito porque no puedo estar mirando para abajo, así que tengo que subir algo que tenga escalones. Soy demasiado alta, así que va como de la mano esto. ¿Es una sensación de poder ahí el de conducir o no? Sí, es un lugar donde uno se siente poderosa, o sea, te sentís poderosa. ¿Tenés el mando vos? Sí, sí. Lo conducí y lo mandamos, sí. Y es algo muy grande y uno al sentir que lo puede conducir, yo siempre digo, yo me siento la mujer maravilla ahí arriba. Es como si pudiera volar, de alguna manera. Bueno, hay colectiveras de un tiempo a esta parte, de Rosario, hay colectiveras. Sí, de 1.630 conductores masculinos hay 15. No llegamos ni al 1%. Hay mucho poder construir. ¿Debería haber más? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, ¿es un problema de que pocas mujeres se postulan o de que las autoridades no dan lugar a las mujeres para que trabajen como colectiveras? Y mirá, la empresa Movi, que es la empresa que pertenece al Estado, las únicas conductoras que están trabajando en esta empresa son las que entraron por un amporo judicial. La empresa Movi jamás publicó un aviso y jamás tomó a ninguna mujer, hasta el día de hoy. ¿Falta ser más inclusivo por parte de los rosarinos? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí, y aún me da culpa. Todos. ¿En qué aspectos, por ejemplo? Sí, en todos los aspectos. No solamente en lo que es la conducción profesional. En todos los aspectos. En todos los aspectos siempre se ve muy vulnerable. Nuestro, yo, por así decirlo, nuestro género, o también las personas con discapacidad, personas adultas, mayores, los mismos niños y niñas. Hay muchas veces que no se lo incluye. En todo rubro, en todo trabajo, siempre los que tienen los puestos más altos y los que tienen mejores sueldos son, bueno, vos, los hombres. No sé si en mi caso, yo soy cuentapropista, digamos, pero sí, soy hombre, sí. Sí, pero los... Sí, los puestos dirigenciales. Sí, sí. Bueno, y también para su género mismo, hacer un mea culpa es decir que tienen muchos privilegios. Ustedes nunca tuvieron que luchar por el voto. Nosotras sí tuvimos que luchar por el voto. Así que hay que hacer ahí como un mea culpa y decir, bueno, sí, necesitamos una sociedad más igualitaria y más inclusiva. María Dolores Gulti, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Antonio.